Mi viejo no me tenía que decir, nunca me dijo, che, si trabajas, si sos honesto, si estudias. Porque yo, como la mayoría de nosotros, no ven como una elite, ni social, ni económica, ni cultural, ni política. Mi viejo médico rural y mi vieja sexto grado, no terminó. Una familia que no nos sobraba nada, no faltaba nada, pero no sobraba nada. Y nadie, no me dijo estudiar porque te va a ir bien o trabajar, o sea, el país me lo decía. O sea, había una sensación de que había un clima del país que te impulsaba, había un contexto. Hoy cambió eso, por eso el problema argentino es cultural. Igual ya vamos a hablar de política. Pará, pará, pero tengo que decir esto, porque es importante, porque esto no lo va a cambiar ni un líder, ni una medida económica, ni una medida política. Lo que tenemos que recuperar la Argentina es un cuento lindo. Hoy los chicos, hay encuestas que muestran que los chicos piensan que para hacer plata en este país, yo pensaba que para que me vaya bien tenía que estudiar, trabajar y ser honesto. Hoy los chicos piensan, estos son datos, que para tener plata, ascender socialmente en la Argentina, tiene que ser narco, tiene que ser político y futbolista. No hay futuro, por más que cambiemos una ley, que venga un presidente o una presidenta, sino cambiamos el contexto general. Pero viste eso que decís de contar el cuento, cuando los políticos son los que te dicen, este país es inviable, es como que ahí baja un mensaje, y también pasa esto de los chicos pensando que afuera, en el exterior, hay un futuro que quizás puede ser mejor en lo económico, pero no todo va a pasar. Pero aparte las campañas son tremendas. Ya vamos a meternos en la política, porque estábamos hablando de cosas lindas. Pero vamos a hablar de una cosa linda, vamos a hablar de una cosa linda, Pamela, si me permitís. Sí, a ver. Que no es política. Yo tampoco quiero hablar tanto de política, así que estamos bien. Pero es importante. Que es la imaginación de vivir afuera. Yo viví afuera. Viví en Estados Unidos, en Boston y en Iowa, en el medio de Estados Unidos, después viví en Inglaterra, en Cambridge. Viví varios años, me iba bien. Trabajaba en los mejores laboratorios de mi especialidad. ¿Cuántos años viviste afuera, Facundo? Cuatro y medio. Y trabajaba con los mejores médicos del mundo, homicidio. Es como si un futbolista juega un mundial o si un corredor de Fórmula 1 está en Ferrari. Yo estaba en primera, me pagaban bien, trabajaba con mis ídolos, en los mejores hospitales, mejores laboratorios de mi especialidad. Bueno, sos un científico muy grosso. Pará, pero todos los días que viví afuera, no puedo mentir. Extrañar. Sentía que no pertenecía. Yéndome bien económicamente y yéndome bien socialmente y laboralmente. No tengo que mentirle, porque si en ese momento yo ponía una foto en Instagram, no había Instagram en ese momento. Mi amigo decía, qué envidia, Facundo. Lleno de todo. Uno nunca pertenece. Acá es duro. Este país es duro. No le voy a contar a la gente que nos está viendo. Pero hay gente que no pertenece. Pero de acá somos, de acá pertenecemos. Pero hay gente que siente que no pertenece, aún siendo de acá, porque no tiene educación, porque no tiene acceso a la salud, porque no tiene acceso a la seguridad. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Porque el destino de nación. Porque ese es el drama nuestro. Si me voy, no pertenezco. Y acá ya muchos no creen en el sistema.